Familiares de las víctimas siguen clamando verdad, justicia y reparación. Las víctimas saben que la reparación es un proceso largo que requiere recursos, por eso se arman de paciencia y con esperanza respaldan la ley. Nosotras valoramos el esfuerzo que ha hecho este gobierno por estos acuerdos de paz y lo que queremos es seguir construyendo porque nosotras como víctimas somos las más interesadas en que se acabe este conflicto que ya lleva más de 50 años. Que sigamos en avance sobre las implementaciones de los decretos, ley. Mientras que algunos ya ven los frutos de la reparación, otros siguen esperando. Yo quiero pedir un favor muy grande que me hagan saber de mi hijo si él está vivo o aparece, no sé nada. Yo he pasado papeles a la Cruz Roja, a los víctimas a Villavicencio, a la Fiscalía, entonces ahora quiero saber de él. Estos hombres y mujeres no pierden la esperanza de tener verdad, justicia y reparación. Para que haya reparación integrada a las víctimas debe haber la comisión de la verdad y que todos, izquierda, derecha, la clase política de este país, todos tenemos que confesar, autocriticarnos, decirles las fallas que se han cometido para que brille la verdad y así poder reparar. Gracias.